Bueno, pues con nuestra función COMPLEX podemos realizar operaciones con números complejos. Ya hemos realizado algunos tutoriales donde explicábamos cómo hacerlo a mano, pero pues bueno, es mucho más fácil si tenemos la ayuda de nuestra calculadora. Y ahorita les vamos a ejemplificar cómo resolver estos con nuestra calculadora. Muy bien, para hacer operaciones con números complejos debemos de entrar al menú y escoger la segunda opción, le damos igual y aquí ya podemos trabajar con los números complejos sin mayor problema. Vamos a resolver 4i y vean que solo tengo que apretar ENG para que aparezca i automáticamente, menos 7i más 9 más 3i al cuadrado. Este es el primer ejercicio que tenemos en el pizarrón, le damos igual y automáticamente me dice 6 menos 3i. Así de sencillo. Para el segundo ejemplo tenemos que oprimir la fracción para poder escribir 2i menos 8i al cubo sobre i menos 4. Así de fácil, le damos igual y tenemos la solución. El número complejo es 10 diecisieteavos menos 40 diecisieteavos i. Y el último ejercicio es una multiplicación de números complejos. Tenemos 3 menos 2i, cerramos paréntesis, abrimos otro paréntesis, 5 más i. 5 más i, cerramos el paréntesis, le damos igual. Vean que no necesité poner el signo de multiplicación, automáticamente los dos paréntesis juntos indican multiplicación y el resultado es diecisiete menos siete i. Si quieren pueden hacer la comprobación respectiva a mano o con Wolfram o ya saben, alguna de esas herramientas. Como pudieran ver es facilísimo, así que no sé qué están esperando para pedir la de regalo de Navidad.